Hola, soy Ilse Moar y estamos en Eje 5 Sur, haciendo un mural para la CFE. La CFE, al darnos la oportunidad de crear, me inspiró mucho en qué nos hace sentir la iluminación, cómo ilumina nuestras vidas, cómo los juegos de los niños, cómo los inspira. Tenemos un lobo que hacemos siempre con las figuras de las luces, las sombras, jugando. Con una sola palanquita da oportunidad a que se cree vida, a que se hagan cosas, a que se cree, básicamente. Es como una magia apretar un botoncito y que se ilumine todo. La verdad es que se siente muy bonito porque es que la gente esté disfrutando tu trabajo, algo que le estás poniendo muchísimo esfuerzo. Entonces se siente precioso que la gente llega y diga así como de, ay, es que me emociona mucho que lo estén haciendo, es que asomarme por la ventana y que se ve algo bonito. ¡Gracias!